Mazatlán, sin, ataviada con un hermoso vestido rojo llegó muy emocionada Kaori Valenzuela Sánchez al templo de la Madres Adoratrices para presenciar una emotiva misa y dar gracias a Dios por permitirle llegar a sus 15 años de vida. Mario Alberto Torres y Yolanda Delgado fungieron como sus padrinos. Ese momento tan especial, la quinceañera estuvo acompañada de sus padres, Fede Sánchez Anaya y Víctor Valenzuela Astorga, y sus padrinos, Yolanda Delgado y Mario Alberto Torres, quienes la colmaron de cariño y bendiciones. La joven acompañada del sacerdote Víctor Martínez, esa misma tarde se ofreció una encantadora recepción donde la cumpleañera gozó la amena compañía de sus familiares y amigos. Bellas damas de honor acompañaron a la quinceañera. Una velada sin igual vivieron las guapas jovencitas, se mostró feliz rodeada de sus amigos, en esta nota.